Que seas feliz Aunque no sea a mi lado Aunque no sea a mi lado Quiero que seas feliz Yo te ofrecí Un mundo tierno y puro Que tal vez tu inocencia No lo supo comprender Si alguna vez Tu quisieras volver No vayas a dudar Que yo te esperaré Si tu dejaste de existir Aquel momento tan feliz Para que yo te quiera hoy Y te recuerde con amor No vayas a dudar No vayas a dudar Que yo te esperaré Si tu dejaste de existir Si tu dejaste de existir